Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Soy una alondra que ha puesto en ti su nido. Queridos hermanos, queridos amigos, culminamos hoy nuestra novena a Santa María, Reina de los Ángeles. Bienvenidos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, postrado ante tu presencia y acompañado de mi Santísima Madre y Abogada, lleno de arrepentimiento, te pido perdón por todas las veces que, cegado por el demonio, te he ofendido, despreciando tu amor y todo el bien que tú me prodigas. Te pido, de todo corazón, la gracia del perfecto arrepentimiento, un sincero y firme propósito de enmienda y la fuerza necesaria para luchar contra todas mis malas inclinaciones. Así, estaré siempre en estado de gracia y podré ganar no sólo una batalla, sino la guerra. Y en el encuentro definitivo contigo, podré gozar eternamente, adorándote, alabándote y glorificándote, en unión con mi tierna Madre, con tus santos ángeles y con toda la Iglesia triunfante, así sea. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Noveno día Oración de petición Dulcísima Madre, soberana reina de los ángeles, por el poder que Dios te ha conferido y por el amor que me tienes, te ruego envíes a tus serafines para que infundan en mí el espíritu de tu oración constante y así, imitándote, puede alcanzar de Dios, por tu amable intercesión, la gracia especial que pido en esta novena. Se pide la gracia Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo sea, para mayor gloria de Dios, para el triunfo de tu corazón inmaculado, y para bien de mi alma. Santos serafines de Dios, auxiliadme en esta necesidad. Florecilla, en honor a la Reina de los Ángeles, haz tu oración con mayor devoción. Peticiones diarias Te pedimos, Señor, que María, la Madre de la Iglesia y Reina de los Ángeles, siempre nos cura con su manto protector. Te pedimos, Señor, que la palabra de Dios, en su riqueza insondable, nos sea explicada por tus santos ángeles. Te pedimos, Señor, que conmemoremos con todos los ángeles diariamente, en reverencia y agradecimiento, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Te pedimos, Señor, que aprendamos más el santo silencio y la humildad de nuestros santos ángeles. Te pedimos, Señor, que comprendamos las advertencias de los santos ángeles y les imitemos con confianza y obediencia. Señor, escucha nuestra oración. Amén. Oración final A ti, mi amado Jesús, te agradezco infinitamente por haberme dado por madre a tu Madre Santísima. A ti, Espíritu de amor, por infundir en mí tu amor hacia tu bellísima esposa. Y a ti, oh Madre mía, por escuchar mi súplica y atender a mis necesidades. Y sobre todo, porque tú nunca me rechazas ni me desprecias a pesar de mis múltiples defectos y pecados. Y porque en tu gran corazón de Madre siempre hay un lugar para mí. Gracias también a tus coros angélicos por ayudarme en el camino de mi salvación. A ellos pide especialmente, infundan en mí tu fe viva, la cual solamente en ti llegó hasta su más alto grado, a una sublimidad sin par. Animado por esta fe y con la ayuda de Dios, no vacilaré en ningún momento de mi vida y sabré que en esta necesidad que ahora te presento, estaré conforme con la voluntad de Dios. Así sea, Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros y danos siempre tu bendición. Amén. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial.